Esto inicia con Mr. Best curando a un niño ciego, pero este se da cuenta que la cirugía no salió como esperaba y comienza a ver todo a su alrededor muy turbio. En eso llega la mamá del niño diciendo que es una bendición que Mr. Best los haya ayudado con el dinero, y esta comienza a llorar dinero. Lo turbio inicia cuando el niño comienza a alucinar que el cabrón de Mr. Best lo está enfadando con su dinero y este al sentir tanta presión, esto termina con el niño tomando un bisturí, comenzando a sacarse esos bonitos ojos y con Mr. Best sacando una foto para su miniatura.